Y los internos de la cárcel de Rafael en Santiago fueron trasladados para evitar eventualidades ante el paso del huracán Irma. Hacemos contacto con Iliana Rosario, ella nos presenta detalles de esta información. Adelante, Iliana, buenas tardes. Muchísimas gracias, Ginny. Justamente, como conocemos los que vivimos en la zona, pues en la ribera, este centro correccional se encuentra próximo a la ribera del río Yaque del Norte, por lo que como forma preventiva y por autorización de la Procuraduría General de la República, fueron evacuados los internos tanto del centro Rafei Hombres como Mujeres. Nuestra compañera Deyanira López nos cuenta detalles de esta movilización. Adelante. Saludos, muchas gracias. Ya fue efectivo el traslado de las internas desde el centro de corrección y rehabilitación Rafei Mujeres hasta aquí, el centro de corrección y rehabilitación abierto para mujeres en ICEI. Debemos destacar que esto ha sido debido a la disposición hecha por la Procuraduría General de la República de que los internos de este centro de corrección fueran trasladados hasta otros lugares de mayor seguridad debido al paso del huracán Irma que se aproxima hacia la República Dominicana. Hay cierta discrepancia entre lo dispuesto por la Procuraduría y las declaraciones del Procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Víctor González. Seguimos el curso de los vehículos que transportaban a estas internas y llegaron hasta aquí, hasta el centro de ICEI al medio. 669 hombres y 78 mujeres. Esa es la cantidad, de interno a interno. El sistema organizado decidió que ella se retirara en ese vehículo. ¿Por qué procurador? Por seguridad, no le estoy hablando de la seguridad. ¿Dónde van las demás? Al mismo lugar. ¿Dónde van las demás? ¿Dónde siempre tenemos ganas a ellos mujeres? Claro, ahí le dije hace un momento que van todas las internas en los internos. ¿Teníamos entendido que según la nota de la Procuraduría que la CCR en el ICEI? No entienda usted nada. Yo le estoy diciendo a dónde que va. ¿Usted quiere seguir con las especulaciones? Procurador. ¿A ellos mujeres? Procurador. Pero se ve privilegio con ella. Ese no es un privilegio. Es que la seguridad y la garantía la dispone la autoridad en este caso. Debemos destacar que según las propias declaraciones del procurador de la Corte de Apelación, Víctor González, la interna Marlin Martínez fue sacada a tempranas horas de la mañana del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres bajo un fuerte contingente de seguridad. También debemos agregar que en horas de la tarde también se realizará el traslado de los internos del Centro de Corrección y Rehabilitación Hombres hacia el Pino La Vega. Por el momento son los detalles que tengo. Ahora retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias a nuestra compañera de Yanira López. Pudimos notar y destacar la discrepancia que había entre las declaraciones que señalaban en un principio que iban a ser trasladadas hacia Siena Jayo y que luego entonces fueran llevadas a donde se encontraba anteriormente el nightclub Casablanca. Sin embargo, obviamente nosotros daremos seguimiento a estas movilizaciones, no solo de los internos, sino también de las familias residentes en zonas vulnerables. Con esta información, retorno con ustedes a Santo Domingo. Muchísimas gracias por este informe desde Santiago.